Este es el grupo de niños que hacen parte de la escuela de formación deportiva del índero caña una gran oportunidad de aprender a nadar y de fortalecer los conocimientos en esta disciplina que además de ser recreativa también se orienta hacia la competencia el concepto de quienes hacen parte de este proceso es muy favorable muy divertida y lo que más me gusta escapo este aprender a nadar y conocer más gente me gusta porque hemos aprendido mucho hemos aprendido a saltar que aprendo cosas nuevas hasta que aprendan a nadar me siento bien y eso me ayuda a aprender más y hacer más fuerte aprovechamiento sano del tiempo libre a través de los diferentes clubes de natación y la escuela del índero que orienta y entrena alecandra guerrero álvarez en la piscina david a da salcedo